¿Cómo será de grave la situación en Venezuela? ¿Cómo será de oprobiosa tanto que clama al cielo que una casa de celestinaje de las izquierdas como es la ONU no ha podido evitar este informe? Ha sido tan grave, lo han constatado, que le fue obligante poner las cosas en blanco y negro. Lo que ya sabíamos los venezolanos, lo que ya se sabía, en la región, pero que siempre lo matizaban intereses, entre comillas, políticos, intereses subalternos, razones netamente britarias. En Venezuela este informe es casi una suerte de diagnóstico forense, porque llega en el momento en que ha desaparecido la nación y no exagero, y se ha canibalizado la república. Digo que desaparece la nación y se canibaliza la república porque usted y yo, que nos hemos dedicado al estudio del derecho público, sabemos que un Estado tiene tres elementos existenciales. Una población, y uno se pregunta dónde está la población de Venezuela que ha tenido que marchar en diáspora. Ya casi seis millones de venezolanos. ¿Dónde está el territorio de Venezuela? Cuando se dice ya con absoluta trivialidad y normalidad que el occidente lo usa como aliviadero los restos, y que el sur de Venezuela, y sobre todo el arco minero del Orinoco, lo cuida y usufructúa el ejército de liberación nacional con grupos criminales coludidos, mediante prácticas de esclavismo a la que son sometidos las comunidades indígenas, produciendo a la vez que cocidios etnocidios. Y la zona oriental de Venezuela ni digamos, porque hasta la zona en reclamación del desequivo ya virtualmente la ha dispuesto el gobierno de Guyana, asociado con empresas transnacionales del petróleo, que están inclusive tocando, si existe esta reacción proporcional, las áreas marinas y submarinas que están al frente del llamado Estado del Tamascuro, que es el Estado extremo nuestro que colinda continuidad. Así que estos señores han venido y en buena hora sale este informe, aquí sí lo debo decir, porque le pone un frenazo al grupo de Puebla en su colusión con el Foro de San Pablo y con el Partido de la Izquierda Europea que tienen como vocero en la unión al canciller Borrell. Canciller Borrell hasta el día de ayer de nuevo regresaba sobre los predios de Venezuela predicando una paridad moral entre este régimen represor ahora en Evincia y la resistencia democrática con todos sus defectos y falencias para que tratasen a través de unas elecciones que reuniesen, así fuesen condiciones mínimas que no serían aceptables en Europa y tratasen de resolver a través de unas nuevas elecciones parlamentarias el entuerto que tienen, para ver si logran una suerte de normalización que les permita, esto lo quiere el señor Borrell, pero sobre todo a España, hacer con Venezuela los negocios que España ha hecho siempre con Cuba, celebrando que existen sanciones por parte de Estados Unidos contra esta satrapía criminal a la que se ha señalado ahora por vez primera como responsable de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos constitutivas en más de un caso de crímenes de lesa humanidad. Se han identificado 223 casos sustanciados por esta comisión y se han advertido casi 2.591 violaciones a determinados derechos que son allí precisados. Se señalan las cadenas de mando y se dice que los actos de torturas, datos crueles, inhumanos y degradantes, los asesinatos que han tenido lugar sobre todo en los depósitos, en estas tumbas que residen en los servicios de inteligencia política y las llamadas operaciones de paz para resolver los temas de la delincuencia que han concluido en ejecuciones sumarias y extrajudiciales de centenares de venezolanos. En un régimen, doctor Londoño, que debo decirle que acumula, me refiero al de Nicolás Maduro, para no repetirnos ya al caso de los años del señor Hugo Chávez Fría, Nicolás Maduro desde 2013 hasta el presente ha reinado sobre un cementerio. Ya suman 198.500 las muertes violentas que han ocurrido en Venezuela bajo esta... Perdón, ¿me quiere repetir la cifra, doctor Aguiar? ...197.500 como consecuencia de hechos de violencia que han muerto en Venezuela desde el año 2014 hasta el cierre del año 2000. Así que, ¿qué le puedo decir? Bueno, ahora quedan simplemente las dos grandes preguntas. La número uno, ¿qué va a hacer la señora Benzoula, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, que ha recibido denuncias desde el año 2014 por parte de Venezuela, por parte de parlamentarios latinoamericanos, que ha acudido el gobierno de Colombia ante la misma Corte Penal Internacional, que acudió ante esa corte el secretario general de la OEA con un expediente que fue menospreciado por la comunidad política, e incluso por los gobiernos democráticos, considerando al señor Almagro una suerte de exaltado. Y esos expedientes reposan ahí, y en donde bajo una presión realizada por la comunidad internacional, sobre todo por la opinión pública, no por los estados, la Corte decidió entonces iniciar lo que llaman el examen preliminar, pero nada más llegar a la fase de investigación de hechos. ¿Qué va a hacer ahora la señora Benzoula, que fue consultora jurídica del dictador de Gambia, que fue consultora jurídica del dictador de Gambia? ¿Qué va a hacer ahora con este material? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué van a hacer los tribunales nacionales que tienen jurisdicción universal para poder iniciar las acciones que permitan que frente a este informe de la verdad, llamemoslo así, o frente a esta memoria, sobrevenga la justicia y luego la reparación? Y me pregunto, y debo decirlo yo, mi querido don Fernando, ¿qué va a decir Human Rights Watch y el señor José Miguel Vivan? Ah, pero eso es preguntarle a Soros, ¿o no? Ah, bueno, sí, y lo digo hoy en día con absoluta claridad, ya no solo por la edad a la que llegamos, sino porque es muy difícil digerir cosas como esta, mi querido don Fernando. Yo hice parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tengo en mi memoria los largos debates que teníamos alrededor de las llamadas leyes, punto final y obediencia de mí. En aquel momento tenían focalizadas obviamente las dictaduras militares de Chile, de Argentina, de Uruguay, y la necesidad de que se administrase justicia con relación a los hechos trágicos que ocurrieron en el cono sur y pudiesen responder los militares por sus crímenes de lesa humanidad y por sus violaciones agravadas. Pues bien, esa tesis quedó firme allí, esa tesis quedó firme. Pero una vez que se cumplieron esos objetivos, de la noche a la mañana entonces surge el debate sobre la llamada justicia transicional. Vale decir, hay otras personas a las que sí se les debe perdonar a pesar de que han ocurrido en similares crímenes de lesa humanidad y en violaciones agravadas. Y hoy en día los vemos caminando por los pasillos políticos, por los parlamentos. El caso es Colombia. Mientras los militares del cono sur terminaron sus días en las cárceles y allí murieron la mayoría de ellos. En Colombia deliberan, deliberan. Y son los dueños de un sistema de justicia que se llama la JEP. Y eso nos parece perfectamente normal. Y entonces ahora salen a la calle y tiran bombas y le rompen la cabeza a los policías e incendian los buses que utiliza el pueblo para trasladarse de un lugar a otro y siembran el caos y producen más pobreza. Y todo eso nos parece muy normal, doctor Aguiar. Y eso hay que justificarlo. ¿Cómo se está justificando Maduro con las elecciones de diciembre? ¿Usted ya sabe cuál fue el resultado de esas elecciones que se harán en diciembre? No, no estoy incurriendo en un lapsus. Lo estoy diciendo con plena conciencia. ¿Usted ya sabe cuáles son esos resultados? ¿Y el señor Capriles los respalda? Uno no entiende. Uno no entiende, doctor Aguiar. ¿Se enloquecieron algunos en Venezuela? Fernando, yo sí entiendo. Yo sí entiendo y acabo de dedicarle una columna. Creo que la de la semana pasada al tema de Enrique Capriles. Enrique Capriles ha hecho parte de la resistencia democrática venezolana, pero hay que ir a los hechos y a los comportamientos a lo largo de su tiempo como actor político. Y yo lo tengo en la memoria porque yo era ministro del interior para aquella época. Mediante una dádiva le consiguen un cargo de diputado por el Estado Zulia, lindante con Colombia, para ser diputado por el Partido Social Cristiano Copey. Eso provoca una crisis en el Partido Copey. Varios de sus militantes renuncian porque les resulta inadmisible y contrario a la ética. Que de la noche a la mañana aparezca un diputado que no tiene ningún tipo de trayectoria política y que aparezca por ahí. Bueno, es electo el último Congreso de la Democracia en Venezuela que se elige de manera casi conjunta con la elección de Hugo Chávez Frías. Y en ese Congreso Democrático, el último, en donde Chávez tiene una mayoría pero no suficiente para dominar, tiene que negociar necesariamente con el resto de los otros partidos, es presidente de la Cámara de Diputados del señor Enrique Capriles Salón. Pues bien, Hugo Chávez decide montar una constituyente, cerrar ese Congreso, crear un congresillo a dedo nombrado por la misma constituyente. Y Enrique Capriles, sin resistencia alguna, le entrega a Hugo Chávez el último Parlamento Democrático de Venezuela. Posteriormente, cuando compite contra Nicolás Maduro en el año 2013, dice y afirma haber ganado las elecciones. No obstante ello, acepta que Maduro ejerza el poder argumentando que no podía forzar la barra porque estaba en riesgo la vida de los venezolanos. Más recientemente, cuando la oposición democrática decide avanzar en la realización de un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, iniciativa que toma cuerpo en forma acelerada, de la noche a la mañana la aborta el señor Enrique Capriles, arguyendo que es que el Vaticano y su santidad Francisco le pidieron que no atizara más la situación venezolana para que no degenerasen hechos de violencia. Pues bien, durante el tiempo en que fue gobernador y alcalde de Caracas, alcalde de una zona de Caracas, alcalde menor, Enrique Capriles manifestó públicamente su admiración por el modelo instalado en Brasil por el señor Lula da Silva, fundador con Castro en el año 90-91 del Foro de San Patricio. Y en más de una oportunidad manifestó su pública adhesión al modelo de Hugo Chávez, arguyendo exclusivamente que el señor Chávez no era un gerente competente para llevar adelante los propósitos del socialismo del siglo XX. Entonces, ¿por qué ha de sorprendernos este salto? Ha estado en la oposición porque le ha permitido ser candidato presidencial en dos oportunidades. Ha estado en la oposición utilitariamente porque simplemente considera que Maduro es un incompetente, pero sin que tenga discrepancia de fondo ese modelo. Así que, a mí no me sorprende lo que está ocurriendo. Claro, me pregunto si en el día de hoy al señor Capriles, y debo decirlo, los excandidatos presidenciales venezolanos del siglo XX, uno del Partido Acción Democrática, Claudio Fermín, el otro Eduardo Fernández, del antiguo Partido Social Cristiano Copey, que hoy en día son meras franquicias políticas, no existen como partido, que han decidido acompañar a Maduro en este zainete electoral. Me pregunto, ¿qué van a hacer ahora cuando se les dice que están en colusión con un represor, con un responsable directo, junto a sus dos ministros del Interior y de Defensa, de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad? Y se los dice Naciones Unidas. Y no reparo en los elementos constitucionales, mi querido Fernando, porque hay una cosa que normalmente olvidan también quienes han aupado esta realidad, incluso el mismo señor Borrell, cuando se constató en Venezuela la desmaterialización constitucional, hecho que reafirma el Consejo Permanente de la OEA, hecho que declara la Asamblea Nacional Democrática, electa en Venezuela en el año 2015, y cuando ante la imposibilidad de realizar los términos constitucionales fue necesaria el dictado de un estatuto constitucional provisorio, llamado Estatuto para la Transición Democrática, que dice expresamente que hay que avanzar hacia un proceso de relegitimación constitucional de todos los poderes públicos, volver a la Constitución desde la misma Constitución, flexibilizando ahora los términos y los latios, hasta tanto Venezuela alcanza condiciones para darse unas elecciones democráticas, libres y competitivas. ¿Dónde queda esa transición en este momento en que el señor Maduro, que desmaterializó la Constitución, que la hizo perder su vigencia de manera real y material, argullendo ahora la Constitución acompañado del señor Capriles, para decirle a que a este Parlamento se le acaba su tiempo constitucional el 5 de enero del 2021? ¿Y dónde queda la transición constitucional? ¿O es que acaso puede nacer un Parlamento legítimo de unas elecciones convocadas por unos poderes que han sido internacionalmente desconocidos, por unos poderes cuyos titulares han sido declarados usurpadores por la propia Asamblea Nacional y la comunidad internacional? ¿Acto jurídico suficiente hay sobre la materia? Y en donde se considera que hay simplemente un ejercicio, facturupación de potestades constitucionales que no se tiene. ¿Cómo nacen de esos actores y de esos poderes unas elecciones que puedan, como elecciones legítimas, simplemente despachar a la actual Asamblea Nacional? Porque si la actual Asamblea Nacional cae en esa provocación, provocaría una disrupción constitucional legislativa. Simplemente se va a la Asamblea Legítima e ingresa una totalmente espuria y legítima, con pretensiones de ser reconocida. ¡Suscríbete al canal!